Tienes que ir a por esa Bonjour madridistas, bienvenidos a un nuevo quiz especial, el clásico con Eduardo Camavinga, ¿todo bien? Bien, ¿y tú? ¿Y Fernan Bendy, todo bien? Sí, todo bien Muy bien, pues os voy a explicar rápidamente en qué consiste este juego porque como podéis ver tenemos un Jenga gigante Básicamente vamos a jugar al Jenga como se ha hecho toda la vida, ellos tendrán que quitar una pieza Pero a continuación yo les tendré que hacer una pregunta del quiz Si la aciertan pasamos al siguiente jugador, si la fallan en ese caso tendrán que retirar otro brick Y ojo, porque hay algunos bricks que vienen con sorpresa con una pegatina del Real Madrid y en ese caso tendrían que quitar otro Vale, la pregunta es, ¿quién es el portero que más clásicos ha jugado? Iker Casillas, Ter Stegen o Víctor Valdés Iker Casillas Correcto Edu, vamos contigo, quitas un brick Vale, 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 ahora te hago la pregunta Ah, que te ha salido pegatina Otro Quitas otro Bien pensado Muy bien Dos Vamos con la pregunta ¿Quién es el jugador del Real Madrid o que haya jugado en el Real Madrid que más veces ha jugado el Clásico? Raúl, Casillas o Sergio Ramos Ramos Ramos, correcto, vale Bien Yo le digo antes Vea, Fernan, vamos contigo Gracias Fernanda Vale La pregunta es la siguiente ¿Cuál es la mejor racha de victorias del Real Madrid en un Clásico? Siete victorias consecutivas Cinco consecutivas O nueve consecutivas Y estamos hablando de En toda la historia ¿Siete, cinco o nueve? Siete Correcto Edu, te toca Venga ¿Quién es el último jugador del Real Madrid que le ha metido un gol al Barcelona? ¿Vinni, Benzema o Fede? Fede Correcto Bien Célebas Célebas Je creí que t'as les yeux Voilà, eh, j'ai réfléchi No, 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 no. Tu le toca Ah, tu le toca Ah, tu le toca Bien, bien Está saliendo, está saliendo Ya, 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 ya Sabu, sabu, sabu Jibu, jibu, jibu Je Vale Vale, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Vale. ¿Qué tal? ¿Divertido? Bien, bien, bien. ¿Sí, no? ¿Quién creéis que debería jugar la próxima vez? David. Vinny. Vinny. Oye, enhorabuena, ¿eh? Te has llevado esta victoria en el primer Jenga XL. Ha estado muy bien. No era tan fácil, ¿eh? Porque cuando has ido a quitar la última… Y quiero el trofeo. ¿Quieres el trofeo? Ahora te lo damos. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Y a vosotros, como siempre, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Años!